¡Suscríbete al canal! Compañera, ¿cómo andan? Hola, Pacha, buen día. Bien, acá, por supuesto, con la congoja de estos días, por lo del Diego. Allá nos enteramos también de lo de Mola Moncalvillo, una grande. Pero peleándola junto a los portellos, decíamos, Pacha, que acá podía entrarle una bala al gobierno de la RETA y me parece que entró, ¿eh? Exactamente. Bueno, usted es como un diario de lucha este programa, ¿no? Fuimos viendo ahí el proceso... En nuestro periodismo militante. Totalmente. Y bueno, estuvimos viendo el proceso de esto que se iba transformando hoy en la disputa de dos modelos de ciudad. Hoy ya no podemos decir que la cuestión de costas al dinero es una cosa que se tiene que resolver en Palermo o que para los vecinos de Palermo. Y o ya, esto tomó tanta notoriedad que se está viendo dos modelos de ciudad en discusión. Y lo sorprendente, o no sé si es sorprendente, porque muchos que estamos pateando la calle sabemos de las desigualdades, ¿no? Pero es que, bueno, somos más de 7.053 con algunos que todavía no se han podido, o sea, no han podido legitimar su participación, pero que, bueno, 7.000 y pico de participación. Y la mayoría están hablando, porque también es un miedo, ¿no?, de que haya gente que, bueno, en principio tome esta actitud de, bueno, me anoto, y que después el proceso de audiencia pública virtual es muy tedioso, porque vos sabés un número de orador, pero no sabés a qué hora hablas, y se van, como se va corriendo, porque a veces... Pacha, interrumpo un minuto porque tiene que ver con esto, justamente, se está votando en este preciso momento la redistribución de los recursos coparticipables que fueron a parar a la ciudad, con el signo de Mauricio Macri. Escuchemos la votación, en este momento el diputado, sesión especial. Presidente, diputado Mestre Lara. Sí, diputado. Bueno, ahí le está fallando un poco el sonido, ¿eh? En instantes, cuando obtengamos los números de la votación, lo ponemos al aire, Pacha. Así que continuamos con el tema, porque tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Totalmente, porque aparte la ciudad se excusa en ese punto y pico de coparticipación para decir que ahí no puede existir un parque verde, que ellos no lo pueden hacer solos, que no les sirve concesionar o hacer algún tipo de emprendimiento público-privado, pero que tenga que ver con la recreación y no con la construcción de torres. Entonces, ellos quieren venderlo, que es lo más grave del mundo, porque vender tierras públicas en el 2020 habla de un modelo de ciudad que está un poco atrasado. Hoy, justamente, todas las ciudades del mundo lo que están intentando es recuperar tierras públicas y generar más espacios verdes, espacios de recreación, espacios de contención. Pero bueno, acá tenemos una mirada de la ciudad que es extractivista, el extractivismo urbano es esto, es sacarle toda la cantidad de plata a la menor o a la mayor proporción de tierras. Así que, bueno, lo que estuve viendo, la verdad que yo estoy bastante fanática con la audiencia pública, me pongo a la mañana cuando arranca a las 10, la audiencia y la voy chumeando durante el día. 7.000. 7.000. Termina, si todo sale más o menos bien, terminaría el 27 de enero la audiencia pública. O sea, que ya nuestro primer logro es que la segunda lectura de esa resonificación de Fondo Salguero, de Fondo Salguero, no se haría este año. O sea, que ya pateamos por lo menos una instancia, lo cual es ganar tiempo, y es ganar tiempo también para que la justicia se expida, porque hay un problema de fondo, que es que la habilitación para vender esas tierras la obtuvieron en primera lectura cuando es un dominio, es un predio de dominio público. Entonces tiene que haber tenido un proyecto de... Pero déjame ir con la votación, porque en este momento se está aprobando la quita de coparticipación en la ciudad. A ver... 129 afirmativos, 118 negativos, 7 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. Bien, bien, ahí entonces está la votación aprobada, la quita de coparticipación. ¿Esto ya es definitivo, Pacha? ¿Ya tenía media sanción de Senado? No, todavía no. Entiendo que todavía no, que se tiene que votar todavía. Ah, bueno. Sí, sí, entiendo que se tiene que votar todavía. Perfecto, perfecto. Se me puede haber escapado de alguna sesión del Senado, ¿eh? Se me puede haber escapado de alguna sesión. Pero bueno, así que hasta ahora solamente hablaron a favor el primer día algunos expositores, donde son todos funcionarios del gobierno de la ciudad, por supuesto, y dijeron cosas infames, lo voy a hacer muy cortito, pero dijeron cosas como, por ejemplo, que en ese lugar no puede haber un parque verde porque es más peligroso para las mujeres. O sea, utilizaron la voz de las mujeres y el feminismo para ampararse en hacer algo que tenga torres porque eso da más seguridad. También dijeron que, seguro, lo dijo una asesora de género, sí, sí, otra de las cosas que dijeron es que ¿para qué necesitamos ahí un parque verde si la gente solamente va los sábados y domingos? Y la proporción que va a tener de parque ya alcanza para disfrutar dos días. Sí, no serán de los fumas. O sea, que no quieren que no. ¿No serán de los fumas? Sí, bueno, yo creo que mínimo amigos de Diki del Solar son. Así que, más de mí. Diki del Solar. Genial. Y bueno, lo peor es que no les da vergüenza, que les quede... O sea, todo esto, aunque la audiencia pública no es vinculante, sí lo que tiene es la posibilidad, después de generar denuncias penales, porque cuando vos estás haciendo una ley inconstitucional como esta, que incumple un montón de artículos de la Constitución, tanto de la ciudad como de la nación, por todo el acceso ribereño, que es necesario que sea libre, que sea gratuito, bueno, un montón de cosas que ya está normado y que vos no podés modificar así de un día para el otro. Pero ellos siguen diciendo estas cosas que son discursos que... Bueno, total, esto es un lugar que necesitamos que sean para todos y todas de verdad. Entonces, si hacemos un parque verde, va a ir solamente la gente humilde y la gente de otra clase de los seres no van a ir. Y te lo dicen en la cara, porque ese es el grado de impunidad que manejan. Así que lo importante también para mí, más que escuchar a los funcionarios del PRO, que ya sabemos que hay un montón que ya tienen contratos o precontratos sobre qué va a pasar con esos predios. Así que eso ya para adelante iremos dilucidando si es verdad todo lo que se dice de quiénes ya tienen una porción de ese lugar ganada. Pero lo importante es escuchar a los vecinos y a las vecinas, ¿no? Escuché adultos mayores, escuché pibes de 17 años, minas, tipos de todas las clases sociales, de todas las comunas. Esto no es solamente un tema de Palermo y la verdad que yo me lo pongo de fondo mientras trabajo en la audiencia pública, ¿eh? Y es impresionante la cantidad de saberes que hay populares sobre esos lugares que uno se maravilla. Bueno, es que los porteños aman al río. Lo que pasa es que de la dictadura para acá nos los han quitado y los medios han ayudado a que el río se privatice. Pero los porteños aman el río y ha trascendido también a las generaciones, ¿no es cierto? Una generación le ha contado a otra cómo se disfrutaba el río en otros tiempos. No sé si te pasó a vos, Isina. Sí, 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 sí. Nos gusta y no nos gustaría ahí que pongan estos mamotretos que quieren hacer. O este negociado, bueno, acá lo está diciendo bien Pacha. Se habló sobre el tema de los aviadores, ¿no? De la, como era Javi, que lo estábamos hablando hace un ratito. La NAC, la NAC. La NAC que le va a quitar visibilidad al proyecto a Aeropark y Pacha. Y eso, ¿sobre eso hay alguna respuesta de parte del PRO o se olvidaron de comprar ese sector? Y bueno, capaz que sale de nuevo dentro de un rato la NAC a decir que no, que en realidad no. Porque, ¿viste cómo es este? Se olvidan de eso. No, no, estábamos esperando, hace un tiempo que estábamos esperando que se expida la NAC, porque realmente ya sabemos que ahí estuvo la tragedia del APA. Digo, el aeropuerto, por el momento, es verdad que hay muchos proyectos que intentan correr al aeropuerto de ahí, pero eso, por el momento, no es viable. No, la pista de aeroparque se va a extender. Exactamente. Y entonces, no, porque aparte en este proyecto está contemplado hacer un helipuerto. Entonces, la realidad es que es muy difícil sostener todo esto con un aeropuerto al lado, que aparte la realidad es que ya tenemos a ese aeropuerto en el medio, necesitamos ganar, no espacio al río, ganar espacio para la gente. Que aparte es impresionante, yo en estos días que estuve yendo un montón de veces, por distintas movilizaciones y todo, cuando hace mucho calor, digo, realmente la diferencia de clima se nota en el río, la hace acercarse al río. Entonces, también impedir que los porteños y las porteñas, en medio del cemento de toda esta ciudad, podamos ir a un lugar a refrescarnos, aunque sea no meternos, ¿no? Pero estar ahí y que baja, hay una amplitud térmica enorme. Y además que, digo, el impacto ambiental que puede tener, seguir poniendo cosas enfrente del río, ¿no? Porque realmente hay toda una alteración de los vientos, hay un montón de cosas técnicas que también se están encabezando los vecinos. Bueno, Pachá. Exactamente. Bueno, solo mañana. En tu mano vamos a estar siguiendo, en tu mano vamos a estar siguiendo las audiencias, así que me imagino... Bueno, mañana me toca a mí, así que... Claro. Mañana me toca dar testimonio a mí, así que ya me estoy preparando para ver qué voy. A las 10 de la mañana. Ah, bueno. Y bueno, y vamos a ver, voy a hacer algo, esperemos que me salga algo creativo, y... Igual no vamos a transmitir las audiencias en Radio Rebelde, ¿eh? En ese segmento de la mañana, después del programa, ¿eh? Por ahí las transmitimos. Podría ser, podría ser. Bueno, después hablamos, entonces. Les mando un abrazo enorme, sigamos en esta lucha, y por todos los predios y todas las ventas de tierras que hay en la ciudad, porque esto no es solamente en Palermo, lo están haciendo en todos lados. Hoy tocó una sensibilidad, porque es el río de todos y todas, pero es importante que todos estemos alerta a nuestras comunas, a nuestros barrios, a estos proyectos, y podamos organizarnos rápidamente, porque podemos tener una ciudad un poco más parecida a quienes la habitamos, y eso es lo que estamos haciendo y luchando nosotros, ¿sí? Buenísimo, Pacha. Un gusto haberte tenido esta mañana. Nos renovamos la comunicación dentro de 15 días, porque el otro martes viene la Tana, pero la Tana está tan interiorizada como vos en el tema, ¿no es cierto? Sí, sí, estamos trabajando juntas con el tema. Así que les mando un abrazo fuerte y que tengan buena semana. Gracias, Pacha. Gracias, Pacha. Gracias, Pacha. Gracias, Pacha. Gracias, Pacha. Gracias, Pacha. Gracias.